Hola, buenos días. Estamos con Caterin Carrero. Vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. Antes de todo, vamos a hacer un chequeo de seguridad. Tenme aquí, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien paisaje. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Vale. ¿Qué te gusta? Sí. Quien es el ruido. En el ruido. ¿Qué te gusta? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!